¿Qué te falta? Me falta entregarme a Dios y seguir los caminos del Señor, que esa es la meta de cualquier ser humano, de las personas que siempre están pendientes del bien. No quiero partir de la tierra sin haber sentido en mi corazón lo que es entregarle mi alma a Dios. Ese es el vacío más grande, ese es el existencial, ese solamente lo llena Dios. Yo no sé, yo me siento bien vacío a veces. Si el día que yo decida irme a los caminos del Señor, es a los caminos del Señor. No puedo estar en las dos, abuelo. Mi abuela me crió un evangelio y me llevaba a la iglesia todos los domingos cuando yo era chamaquito. Y a mí eso se me quedó inculcado, ¿me entiendes? El camino correcto no es ese dinero, esa fama, toda esa victoria, sino que es el amor de Dios. La verdad, si me doy cuenta que la única felicidad es Dios. Mi único temor sería no conocer completamente a Jesús, porque soy hombre de fe y reconozco que en algún momento eso se tiene que dar.